Hoy más de 20.000 alumnos presentan examen de admisión para obtener un lugar en alguno de los planes de estudios que oferta la Universidad Autónoma de Coahuila. La prueba de aptitud académica que evalúa el potencial académico de los aspirantes para proseguir con el siguiente nivel educativo se compone por las secciones de razonamiento verbal, razonamiento matemático y redacción indirecta. Cada una integra dos secciones de alrededor de 25 a 30 preguntas, con excepción de redacción indirecta, en la que únicamente existe una sección con 30 ejercicios. Los aspirantes cuentan con 2 horas 5 minutos para elegir de entre las 5 opciones de respuesta correcta de las 140 preguntas de la prueba del College Born. Estas son las opiniones que Zócalo Saltillo obtuvo en un ejercicio realizado con la ciudadanía, tras aplicar 10 preguntas que se asemejan a las de la prueba real. Son prácticamente algunas pues leo, son parecias a las universidades de Cineval, hay conocimiento en todo lo que haces. Sí, me parecen muy sencillas, para cada universidad está muy sencilla. Pues me parecieron fáciles nada más de leer la lectura. Bueno, son preguntas que ya tienes que saber para esa etapa. Están fuera de órbita para un examen de universidad. Es como volver a preguntar cosas de la historia de México, nada que ver. Estar ahora sí a la vanguardia, sí. Las preguntas muy excelentes, espero haberme concentrado. Hace mucho que no presentaba examen, yo creo que sí es tan sencillo. Es cuestión de pensarla, yo creo que si lo llevas, ya vas estudiando, pues yo creo que sí lo sentíes. Es cuestión de pensar, ya. Es que si estudias y llevas así, pues yo creo que está muy fácil. Pero si estás en blanco y no sabes qué onda, pues no. 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 No me lo he puesto estudiando. ¿Por qué? Porque no creo que se requiera estudiar para contestar estas preguntas, es más como que de habilidades, pienso. Porque siento que se puede inferir más por la habilidad mental de una persona que por el conocimiento que tenga sobre ciertas áreas.